Este camionero, 150 kilómetros por hora por la ruta, de pronto en la mitad del camino divisa una figura roja en forma de persona, se baja en culazos, luego dice, ¿y vos quién sos? El travesti de rojo. ¿Querés sexo? No, no quiero nada, volvo, pa' qué te cubosás, quedé trazo pa' la mierda. Y se fue el camionero. Hace un par de kilómetros más, una figura blanca en forma de persona, mira a la ruta. Se baja en el... Y dice, ¿y vos quién sos? El travesti de blanco. ¿Querés sexo, compañía? No quiero nada, es enfermo, pa' qué te cubosás, quedé trazo pa' la mierda. Y se fue el guaso en culazos. Hace un par de kilómetros más, una figura azul en forma de persona, mira a la ruta, se baja en culazos, lo hago y dice, ¿y vos qué querés, puto de azul? Dice, primero tarjeta verde y carné conductor. Pues vemos. Vamos, le hallamos, por ahí.